Llevo la banda Para que entren en la bachata Ahí todos están bien contentos Porque le viene a tocar Un grupo de bandiditos De la escuela musical Llevo la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Llevo la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Ahora tú ve ya como todo el mundo Contento se ha puesto ya Tirampando bailadores Porque vamos a gozar Llevo la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Ahí vengan todos bailadores Rumberito, rumberango Que la banda se ha puesto buena Y ahora sí que yo voy al paso Llevo la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Siempre pa'lante Y nunca pasará Ni pa' con el impulso Camarán Porque yo vengo contento Y acabando en el solar Cuidado que ponen a la bachata Cuidado que ponen Llevo la banda Llevo la banda Llevo la banda Llevo la banda Traigo se ahogo mamita Y no bailo bamba Llevo la banda 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 Que esta que manda Llevo la banda Pa' que gocen los rumberos Esto no es pa' changa Piñe Que esta que manda Llevo la banda Otro Llevo la banda Pero muestra No muestra Llevo la banda Una La Una Uh Ya Una Una Una